¿Qué es lo que ocurre? Que ese alux, adducto valux, hay que medirlo de alguna manera para tener en cuenta cuándo mejora, cuándo no mejora y para tener en cuenta un poco todo. Se suele utilizar una medida radiográfica para evaluar ese ángulo de la articulación metatarsofalagio, hay diferentes medidas, pero yo no la utilizo porque realmente mis pacientes nunca vienen con radiografía, los pacientes que yo trato nunca vienen con radiografía y tengo que hacer algo para evaluar su pie, porque no me vale mandarlo a crear una radiografía, que se la quieran hacer, no me vale. Entonces tengo que hacer algo rápido que en el momento pueda saber si hay alux, adducto valux, que es habilidad y cómo evaluarlo para ver cambios en el tiempo, ¿vale? Entonces lo que yo utilizo es la escala Manchester, ¿vale? La escala Manchester que está aquí arriba y la escala Manchester lo que nos muestra es, ahí como veis hay cuatro pies diferentes y se considera que un pie de 0 a 15 o 20 grados, ahí hay un poquito de controversia entre los 15 y los 20, pero bueno, 15 y 20, se considera un alux adducto valux, perdón, se considera que no hay alux adducto valux, ¿vale? Entonces pues un pie parecido al A, al A, ¿vale? Aquí arriba, será un pie sin alux adducto valux. Un pie parecido al B, a ver, al B, aquí, no me apaño con esto, al B, sería un alux adducto valux leve, ¿vale? Que sería de 15 a 20 grados, ¿vale? Según la escala Manchester y según los estudios que se hicieron después. De 21 a 31 grados se considera moderado y, perdón, de 21 a 39 grados se considera moderado y de 40 para arriba se considera un alux valux severo. Como te digo, un alux adducto valux severo sería igual que este de aquí, sería igual que el D, ¿vale? Sería severo y el orden sería normal, leve, moderado, severo, ¿vale? De tal manera que cuando tengamos un paciente que tiene una alux adducto valux leve o moderado será más fácil de tratar y será más fácil de corregir ese ángulo que una alux adducto valux severo, ¿vale? Se puede corregir, sí, se puede corregir. Se puede corregir siempre que trate de una manera adecuada, ¿vale? Esto lo enseño en mi formación de pie y tobillo, lo enseño ahí y lo enseño también en otra formación que tengo pendiente que es justo de alux adducto valux y está ahí para que la veas. Te dejaré el link aquí con todos los datos también para que sepas cómo trabajar sobre los alux valux, sobre los alux adducto valux, con terapia manual, con ejercicio, con vendaje, ¿para qué? Para que la haga un experto. ¿Para qué? Para que haya ayudado a muchos más pacientes. Que eso es lo que yo quiero. Realmente este tipo de terapias que yo hago son conservadoras. Lo que estamos viendo con nuestros estudios, con nuestras investigaciones que estamos publicando es que la alux adducto valux puede mejorarse. Estamos viendo a ver cómo sale el estudio. En clínica estamos viendo que mejora un montón el ángulo, que mejora un montón el dolor. De hecho, normalmente se necesitan unas 3-4 sesiones para que la persona mejore. Mejore mucho, mucho, de hecho, ya sea que se hayan operado o que no se hayan operado. Y es por combinación de terapia manual, de ejercicio, de vendajes, muchas cosas. Y esto ayuda mucho, como te digo. Mucho, mucho, mucho. Entonces, cuando tiene esta clasificación, cuando tiene esta clasificación de aquí arriba, ya sabes si la persona cambia. Pero lo suyo también es que evalúe. Que evalúe. La forma que yo tengo de evaluar es con boniómetro. ¿Vale? Con boniómetro en ese borde medial del pie. Te lo enseñaré en otro vídeo, si te apetece. Si te apetece, de hecho, dímelo por aquí, que quieres ver esa forma de medir. Y te enseñaré a medir ese alux valux para que pueda evaluar si hay progreso en el ángulo o no hay progreso. ¿Vale? Entonces, esto es algo que me gusta, que es interesante, me motiva. Y es por eso que quiero, de verdad, que aprendas mucho más. Porque de eso se trata. Al final se trata de contribuir, de colaborar y de que todo esto crezca. Y como te digo, yo divulgo mucho, divulgo mucho por Instagram, divulgo mucho Facebook también, aquí en YouTube también. Estoy ahí dándole caña. Este es mi Instagram, Alejandro Esteco Aficio. Y además, The Aficio Program. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!